Se recomienda que las personas de 18 años o más hagan un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada o bien 75 minutos de actividad física vigorosa para mantener en buen estado las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y también prevenir y evitar la depresión. Seguimos con el programa, entramos en este momento en salud deportiva, la doctora Rina Furcar con nosotros, oficiatra. Doctora, gracias una vez más, sabemos de su tiempo, cómo están los pacientes esperándola, pero usted tiene también un compromiso con los deportistas que están en sintonía con nosotros y también los televidentes. Gracias por venir. Gracias a usted por invitarme a su programa. Bueno doctora, hay muchos temas en el día de hoy. ¿Verdad que sí? Sí, mire, a mí me llama la atención y quiero preguntarle, ¿qué es la facitis plantar? Bien, la facitis plantar no es más que la inflamación de la cobertura de los músculos del pie. Este se puede inflamar por diferentes causas, es una inflamación que produce dolor, produce ardor y dificultad para caminar específicamente. Sí, entonces me imagino que un deportista con esto tiene serios problemas. Muchos problemas. Realmente cuando el deportista presenta una facitis plantar hay que andarle rápido para que pueda dar un mayor rendimiento. Y entonces en el caso de estos deportistas que corren, ahí me imagino que si tienen un campeonato, tiene un maratón, tiene que decir, bueno, no puedo participar, no puedo entrar. Sí, la facitis plantar se asocia mucho a lo que se llama también el espolón o espolón calcaño. Aquí, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo un punto que es precisamente donde inicia el dolor de la facitis plantar. El corredor es uno de los deportistas que más sufre de esta lesión o de esta patología realmente. Hay diferentes tipos o causas de facitis, sobre todo en el corredor, dependiendo de múltiples factores, que si el corredor los asume, pues le va a favorecer considerablemente. Es decir, tomar siempre en cuenta qué está produciendo la facitis plantar. Porque imagínese usted, cualquier dolorcito que uno sienta en su cuerpo, ya eso es uno de, ay Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Y bueno, vamos donde ustedes que son los especialistas, no tómate tal y tal cosa, esto, pero ya cuando hay un compromiso de un atleta que tiene que estar participando, que tiene que estar activo, mire, es un poquito complicado, bueno, tú tienes que paralizarte. Exacto. Lo principal es el reposo. Cuando le aparece la facitis plantar, sobre todo en el deportista, que ya se ha determinado cuáles factores pueden estar los desencadenados, hacer reposo previo a continuar con el deporte prescrito o con la carrera. ¿Y cómo le restamos al dolor, doctora? Bien, si es inmediato, si es un dolor agudo en el terreno, básicamente lo primero que se aplica es hielo, aplicar hielo en el área de lo de dolor. Pues la facitis es una condición que va a presentarse básicamente, es un dolor que se presenta básicamente en las mañanas y que va mejorando con el día. Pero si se da, produce el dolor de la fascia en el terreno del deporte, lo básico es colocar hielo que repose unos minutos y entonces dar un masajito y un estiramiento suave al pie. Estirar suavemente el pie va a ayudar muchísimo, muchísimo a mejorar el dolor. ¿Esto se quita, vuelve? ¿Cómo funciona esto, doctora? Esta molestia. Como es una inflamación, muchas veces cuando ya se hace crónico hay que medicarlo. Y además de medicarlo, pues hacer terapia y determinar la causa. Hay que ver el tipo de calzado que está usando la persona o el deportista, con qué calzado está corriendo. Hay que ver el tipo de pie, porque hay unos tipos de pie que tienen predisposición a producir la facitis plantar. El tipo también hay curvaturas de la pierna, que si hay asimetría de la pierna, también hay diferentes factores. El área del terreno donde el corredor está, el clima donde está corriendo también influye. Todos estos factores hay que determinarlo y dependiendo del factor, pues ir quitando la causa. O hay algunas que no se pueden quitar, como es el tipo de pie que tiene el corredor, pero sí se puede acondicionar con el tipo de calzado, con plantillas o con férulas para dicha condición. Usted habla del calzado. En una ocasión nosotros estamos hablando aquí, recomendando también, que a veces hay que buscar el ayuda y precisamente el deportista, la gente que está en los gimnasios, la gente que está caminando en cualquier lado para buscar mejor salud, con el calzado. Van y compran un tipo de tenis, pero ese tipo de tenis no es para caminar. Ese tipo de tenis para usted estar atrizada, tranquilo en su casa. No es para usted correr, porque hay diferentes clasificaciones. ¿Cuál es lo que más recomendamos, doctora, entonces, para hacer el ejercicio caminar? Sí, para caminar, aunque sea una persona normal, no esté utilizando el correr como un deporte de alta competición, pero hay calzados que son aptos para caminar. Y básicamente debe ser un calzado que tenga una suela que amortigüe la pisada, que amortigüe la cara, que cuando la persona pisa, no pise sobre superficies duras, sino hay tiendas especializadas para calzados, ya para hacer ejercicio, dependiendo del tipo de pie. Si es un pie, por ejemplo, plano, el calzado debe tener un arquito dentro. Si es un pie que tiene mucho arco, hay que colocarle una plantilla. Es decir, hay que adaptarlo según la actividad que la persona vaya a realizar. Y sobre todo, para caminar, el que amortigüe la pisada, que no tenga suelas muy finas y que no sea un zapato alto. Debe ser un zapato tipo tenis para caminar. Se recomienda el tenis que a veces la gente cuando lo compra lo dobla. Dice, mira, este sí es flexible, este sí es bueno. Bueno, es flexible, pero si tiene una suela que amortigüe la carga, porque tampoco puede ser un calzado rígido. No debe ser un calzado rígido. Flexible y de suelas gruesas que amortigüe la pisada. Y hablamos ya de tanta forma de nuestros pies, y entonces quizás por esa deformación de los pies, a muchas personas también se le encarnan las uñas. ¿Verdad que sí? Sí, claro. A aquellas personas, sobre todo, que tienen el pie plano, a aquellas personas que tienen juanetes, también se le pueden encarnar las uñas. A aquellas personas que utilizan calzados de punteras muy finas o de tacos muy altos, también pueden hacer encarnársele las uñas. Yo vi el caso de una señora que en una ocasión tuvo que quitarse precisamente una actividad, el zapato derecho porque no aguantaba el dolor. Y todo el mundo, señora, ¿qué es lo que a usted le pasa? No, que tenga una uña encarnada, pero que esto es un dolor también, que no se siente. Y mucho más si el zapato le está apretando. Apretando, por eso al utilizar un calzado, o sea, el calzado debe ser siempre un número adecuado para sus pies. El calzado que tenga un número más o un número menos puede causarle problemas. Y básicamente el calzado pequeño le va a producir uñas encarnadas. Además de esto, de hacer casi un callo en el pie, en el dedo gordo. También, también. Las callosidades en los pies son otra de las causas de dolor en los pies. ¿Usted se imagina un deportista con varios callos? ¿Está limitado? Claro, o con un calzado pequeño, o con un calzado que es muy grande, también va a estar limitado. Sí, 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 sí. Por el que el roce del calzado muy grande, también va a producir callosidades. No voy a mencionar nombres, pero tenemos dominicanos que tienen el compromiso de correr en grandes competencias mundiales. ¿Usted se imagina un corredor con Juanete Alderado? Sí, el Juanete ya es una condición. Mire, hay diferentes tipos de pie. El Juanete no es una anomalía, es un tipo de pie donde las personas, si no se cuidan, si no conocen que cosas pueden llegar a producir el Juanete, pues a la larga lo van a producir. Las personas que tienen predisposición, sea familiar o por el tipo de pie, que tenga predisposición al Juanete debe utilizar zapatos adecuados, zapatos que no sean muy altos, que no sean de puntas finas, que sean de tacón ancho y si son altos que sean de plataforma, porque muy empinado le vas a sacar el Juanete. Entonces hay que saber utilizar el zapato dependiendo del tipo de pie que usted tenga, porque en el Juanete se da, porque el segundo hueso del pie es más largo que el primero, no el dedo, sino el hueso del pie. Entonces hace una angulación y eso generalmente es de causa genética, es decir, es por familia. En la familia que hay una persona con Juanete, hay que esperar que algún otro lo pueda presentar. Entonces para la gente que tiene el Juanete deportista y no deportista, ya ustedes saben, un calzado adecuado también. No muy apretado, porque están también presionando bastante ahí. Claro, claro que sí. Y ya hoy en día pues también hay cirugía que alinean el Juanete y que quedan como si nunca lo hubiesen tenido. Eso duele, doctora. Muchísimo, muchísimo, pero hay que hacerlo. ¿Cómo se hace eso, doctora? Bueno, mire, hay diferentes técnicas para hacerlo, pero yo creo que lo más recomendable para hablar de una técnica quirúrgica es un cirujano. Sí. Entonces, pero sí hay técnicas y hemos visto, porque después de la cirugía pues van a rehabilitación. Hemos visto pie con unos Juanetes deformantes y que con cirugía se le alinean como si nunca lo tuviera. Alguien me dijo que había quedado un poquito en secreta. Rehabilitación, eso realmente. Todo lo que se habla de cirugía, o sea, hay que dar cegueta o martillo. Ay, me dolió, doctora. No tengo Juanete, ¿eh? Bueno. Doctora, a veces llegan al deportista, al atleta, a personas normales como nosotros, lo que son esos dolores en las rodillas. ¿A qué se debe esto, doctora? Son de las lesiones que también pueden aparecer en los deportistas. Los dolores en las rodillas. Fíjense que la pisada no es solo, usted no pisa solo con el pie, sino que involucra todo su cuerpo, desde su columna, su cadera, sus rodillas. Y si, por ejemplo, hay un mal alineamiento de lo que es su extremidad inferior, o hay una asimetría, es decir, uno más largo que otro, puede producir, o sea, son unas rodillas alqueadas, o son unas rodillas que el pie plano tiende a llevar las rodillas hacia adentro, que se llaman valgos de rodilla, también puede producir dolor tanto en la rodilla como en el pie. O lesiones deportivas per se. ¿Qué riesgo recomendamos para cuidar nuestras rodillas? Para cuidar nuestras rodillas o cualquier articulación en cualquier deporte, lo básico es un adecuado entrenamiento. Y este adecuado entrenamiento incluye buenos calzados, adecuados calzados, adecuadas ropas, una evaluación para ver que cuando ya se presenta el dolor, si hay deformidades, si hay que hacer algunas correcciones, sea con plantillas, sea con órtesis o férula, o sea, medicamentos, o sea, con ejercicios, hacer un adecuado calentamiento para ejercicio y un adecuado estiramiento, eso es básico, y tener un entrenador que sepa lo que está haciendo. Precisamente estiramiento de lesiones y también de calentamiento, vamos a hablar luego de la pausa porque este es un tema bastante amplio. Se quedan con nosotros, este es Salud Deportiva de Variedad TV. Volvemos. ¡Suscríbete al canal!